Señor Margallo, ¿por qué ahora se lanza todo a la izquierda, el Partido Socialista, Podemos, etcétera, de una forma casi violenta, digamos, contra la señora Obregón y sacan este tema, que es un tema que, bueno, en muchos países es legales, pero claro, lo citan o lo marcan como si fuera violencia contra la mujer? Sería también, y sobre todo que dice que cosifica a la mujer, pero por ejemplo cuando una mujer se insimina con semen de un hombre, también se cosificaría al hombre cuando deja embarazada a esta mujer, ahí porque esa doble vara de miril y sobre todo esta demagogia absurda que yo creo que empaña al debate político. Este es un tema muy complicado y luego le contaré una experiencia personal, pero yo quiero empezar por reproducir un texto que está en España en su laberinto, que es de Julián Marías. Dice Julián Marías, liberal es el que no está seguro de lo que no puede estarlo. Pero hay que aclarar además que aunque de algo se esté seguro, si esa seguridad no es fácilmente comunicable en la convivencia con los demás, hay que comportarse como si no se estuviera seguro. Por ejemplo, cuando se trata de convicciones religiosas. De otro modo, se cae en una especie de cinismo de la fe, que en el fondo no es muy cristiano y desde luego nada liberal. Yo creo que este dogmatismo que tiene la izquierda en este tema es exactamente lo contrario de ser un liberal. Y además es contradictorio con algunas de las proposiciones que ellos avanzan para justificar otros determinados, entre comillas, derechos. Por ejemplo, el del aborto. Se dice la mujer es dueña de su cuerpo y por tanto puede deducir la interrupción de un embarazo. Si partimos de que es dueña de su cuerpo, no se logra entender porque una mujer no puede prestarse a una gestación subrogada. Estarás a favor o en contra. Pero lo que no es es consistente con otras posturas. La postura liberal es que yo tuve en mi gabinete un diplomático que era claramente homosexual, estaba casado con otro hombre. Conmigo fue de una generosidad enorme porque yo cesé a un embajador en un país nórdico que había hecho declaraciones en favor del procés catalán. Claro, me parecía que la misión de los embajadores de España no era exactamente eso. Cuando me iban a las cortes a preguntar por qué lo había cesado, digo exactamente por defender la secesión de Cataluña en contra de lo que dice la Constitución y ya comprenderá que a mí nadie me ha nombrado para dinamitar España. Pero este embajador dijo que yo lo había cesado porque él era homosexual y yo era homófobo y sin decirme nada se hizo hacer un reportaje vestido con el uniforme de diplomático explicando aquello. Y en una televisión, yo creo que era en Telecinco, voy a un programa y me lo encuentro con su marido. Y entonces digo, bueno, ¿cómo estás? Y entonces me explica que son muy felices porque han tenido una niña. Y bueno, ¿quién es el padre? Y dice, bueno, pues no lo sabemos porque hemos introducido espermatozides. De los dos solo ha nacido una niña. Pero cuando me lo preguntaron, me dije, ¿qué opina usted? Y yo no me atrevo a opinar. He visto a esta pareja tan feliz con su hija y creo que van a hacer tan feliz a esta hija que yo no soy quien para juzgar ese planteamiento. Pero todo el mundo es un tema muy complejo y creo que estos temas hay que estudiarlos muy a fondo. Pero esto responde sobre todo a un planteamiento de la izquierda. La izquierda ha decidido que solo puede ganar las elecciones polarizando y dividiendo a los españoles. Y van a poner encima de la mesa todos los temas que dividen y ninguno de los que une. Son discusiones que a mi juicio hay que abordar con mucha calma, oyendo a muchas partes interesantes. ¿Usted estaría a favor? No, no estoy seguro. No estoy seguro. Yo creo que es muy duro negar el derecho a la paternidad o a la maternidad a alguien que no puede tenerlo y que en el fondo hace un gesto de generosidad porque va a entregar su vida a alguien que nace de una gestación de este tipo. Tengo muchas más dudas cuando media una contraprestación económica, pero cuando no media... Bueno, y este diplomático es un libro que yo recomiendo que se lea. Se llama La cigüeña vino de Miami. Se fueron a Estados Unidos, allí es legislación estatal y estudiaron la legislación comparada. Estuvieron dudando entre Florida y California y cogieron Florida. Entonces el tema es los óvulos, en este caso, vienen de un banco. Es decir, no hay manera de seguir la pista de qué madre es. Esta es la madre biológica, esta es la madre gestante y luego está la madre o el padre, porque aquí se trataba de dos personas de sexo masculino que eran eso. Y yo insisto, les vi tan feliz que yo soy incapaz de emitir un juicio sobre este tema.